Un dramático accidente de tránsito se registró esta tarde en la troncal del café, en el sector de Sinifaná, municipio de Titiribí, justo en el tramo que estuvo cerrado por seis meses el año pasado. Las primeras versiones indican que, al parecer, una tractomula tipo volqueta cargada con material de construcción se devolvió sin control por la pendiente, se volcó y cayó sobre un motociclista. El paso quedó bloqueado y personal de rescate intenta recuperar el cuerpo del hombre atrapado bajo la cabina. Por el accidente, la vía Venecia-Bolombolo permanece cerrada. Al cierre de esta misión, las autoridades de tránsito no habían logrado reabrir la carretera, por lo que sugieren a los viajeros tomar como vía alterna la pintada.